El kiosquito de Carla El peor hipócrita en ese sentido, lo quiero decir públicamente, es Campanella Te hace una película de fútbol emocionante Y vos decís, pero este tipo, ¿cómo vibra con el fútbol? No le gusta, no sabe de fútbol Quiero que lo sepan Antes la chica, supuestamente, no la quería poner Los muchachos siempre la quisimos poner, la queremos poner ¿Cómo te llevas con el tema informativo? Bueno, bien, porque me voy a llevar mal Igual, alguno que se lleva malísimo ¿Ah, sí? No, no, en general me llevo bien, digamos A veces cuando me siento muy apabullado por las noticias, freno poco Pero en general me gustan los matices al respecto ¿Comprás diario? Mira, hace mucho que no compro diarios Antes yo también era papel dependiente, digamos En el buen sentido En el buen sentido Ay, ay, ay Ay, ay, nena, nena Pero ya me he acostumbrado a decir La computadora me da la posibilidad de ver Porque si me tengo que leer seis diarios, ponele Porque hoy además estamos viviendo un momento Que si te querés mantener más o menos informado Tenés que leer varias cosas Entonces, la verdad que la computadora me lo permite Y meterme en las notas que más me interesan Y las otras pasarla un poco por encima Casi estoy dejando el papel Casi estoy dejando el papel Ya era hora Ya era hora La devoción y el fanatismo por el fútbol Se está convirtiendo en una especie de religión Vos sos un hincha de River, igual que yo Ajá ¿Cómo te pega vos el fútbol? Sos como, mirás los partidos Sos apasionado de esos que gritan y lloran Vos decís un Tano Pazman No, pero qué sé yo, viste Hay gente que aprovecha esos momentos Yo te voy a confesar una cosa En realidad, por el único motivo que soy actor Es porque no me dieron bola como futbolista No existe otra verdad Es esa, ¿qué querés que te diga? Es más, te diría que ya tenía muchas entrevistas Hechas en mi carrera, digamos, profesional de actor Pero el día que más me emocioné Es cuando me llamaron de la revista Olé Te juro por Dios Perdón ¿Para hablar de fútbol? No, no, qué emoción ¿Quién manda a la hora de elegir carrera? ¿Los hijos o los padres? En tu caso En tu generación Seguramente la carrera de actor No la han elegido tus padres No, no tengas duda No, no No, pero en realidad la verdad es que es un tema Que a mí por lo menos me preocupa bastante Las sociedades no educamos a la gente Para que pueda perseguir sus deseos Todo lo contrario Para que renuncie a ellos Entonces creo yo que por supuesto Dentro de cierto equilibrio Si pudiera lograrse Seríamos un mundo más feliz Si pudiéramos educar Para que cada uno que tenga un deseo Pueda desarrollarlo Y apoyar a esa persona Ya desde el principio Una cosa es lo que nosotros deseamos Otra cosa es lo que la sociedad necesita Eso también es Igual digo que es casi milagroso Eso de que siempre Hay alguien para tareas de esas Que uno dice Yo no entiendo cómo puede haber Proctólogos No sé Digo Qué suerte que hay proctólogos Por ejemplo Ginecólogos inclusive Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Porque claro Porque una cosa es Vincularlo con el placer Pero en realidad ¿Cuál es ese placer De tener ahí En exposición Toda la vidria de golosinas Y no poder comer ninguna? O sí Pero bueno Creo que si un tipo Tiene muchas ganas De conquistar a una mujer Porque la quiere Porque le gusta mucho Porque esa es la mujer Que eligió Y está dispuesto A hacer por ella Muchas cosas Lo consigue Lo consigue Y siempre te llevas a una chica ¿No? No, no La verdad que no Nunca la pongo El hombre Es básicamente genital Vamos a O sea La quiere poner ¿Qué le pasa? ¿Coincidís entonces Con Diego Capusotto? El hombre básicamente La quiere poner La quiere poner Y la chica es distinta Antes la chica Supuestamente Eh No No la quería poner Los muchachos Siempre la quisimos poner La queremos poner No me acuerdo ahora Que película de Woody Allen Que él sale con una mina Y lo primero que le dice Mira, besémosnos ahora Así ya relajamos Vete que yo No, yo creo que es un poco eso ¿No? ¿Cómo está la Argentina Observando desde España En estos tiempos? Que visualizan Que hay una estabilidad económica Y una estabilidad política En la Argentina Las cifras indican Que hay creación de empleo El desempleo en la Argentina Es muy bajo Por lo tanto Ni los propios argentinos Determinan Que tienen que volver A su país ¿No? Hay que ver Por qué se fueron De Argentina Y después la situación Del argentino Que está acá Me incluyo Me incluyo Y lo digo públicamente Que cuando las papas queman Me voy Y cuando queman allá Vuelvo Entonces a mí me molesta A mí A mí en lo personal Digo Entonces bancátela Porque cuando quemaron acá Te fuiste Y nosotros los argentinos Nos quedamos a remar Y ahora que está mal allá Te tengo que bancar yo acá O sea Pero eso es un análisis Un poco simple Que lamentable ¿No? Que lamentable Esa opinión Tan 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 Miserable No, tan miserable Pero a mí me da la sensación Que a los argentinos Nos duele lo que está pasando En España ¿No? Bueno, a mí en lo particular Me duele por muchos lugares Digamos Mis padres son españoles Ni siquiera mis abuelos Son mis bisabuelos Es tremendo lo que pasa El quilombo que armaron Con el tema de las hipotecas Que se hizo Y a mí me encanta Porque el rescate Es para los bancos A la gente la dejan sin casa La desalojan De una manera brutal Bueno, el rescate Es para la gente Para que se pueda quedar en su casa Que le den Con los mismos beneficios Esos préstamos Que le iban a dar a los bancos Por ejemplo No sé Hay cosas Digamos Determinadas Que casi causan gracia ¿No? Por ejemplo No se puede desalojar A quien tenga Un nene O una nena de tres años ¿No? Pero si se puede deselejar Claro A uno que tenga dos de cuatro Otra de las cosas que leía Digo bueno Porque he leído distintos diarios A lo mejor Pero digo Donde hay violencia de género Tampoco Con lo cual yo digo Genial Porque entonces Vos y yo estamos casados La tenemos solucionada O pegame vos a mí O yo te pego dos, tres bifes a vos Y decimos Mire Acá no nos pueden Saljar Acá no nos sale Porque la tengo que seguir Cagando en línea Nosotros tenemos esa costumbre Acá en casa Y si nos quedamos sin hogar No sé qué puede pasar Somos gente de costumbre Pero podés creer Pero es una cosa que de verdad Es dolorosa Muy dolorosa Muy dolorosa Para vos ¿Cuál es la noticia Del kiosquito de hoy? Mirá Yo me quedaría con esta última Lamentablemente Pero Qué lamentable Esto que acabamos de escuchar Qué doloroso Y qué lamentable Que uno no pueda abrir Un poco más su corazón Para tratar de comprender al otro Aunque sea un trabajo para uno A todos nos cuesta a veces A todos nos cuesta comprender algunas cosas Pero la verdad es que Que nada Elijo esa Simplemente para invitarnos A reflexionar un poco sobre eso Está bien Y si no la próxima Me va a poder ser hija de Capusoto Y ponela, ponela, ponela No, no, no Lo que pasa es que vos me diste una expectativa Con el sexo Y me mandaste esto Y digo Eso la verdad que no era mi expectativa Carla La verdad te lo digo El kiosquito de Carla